te puedo hacer una pregunta dime qué pasó tú tienes mucha leche pero dime yorki y esa pregunta o sea yo quiero saber por qué yo quiero que tú me de un poquito de tu leche mira deja tu frecura conmigo es para yo comerme un conflé que tengo en mi casa pero está bien si tú no me quieres dar está bien pero él echa lista mil que tú quieres pero claro porque cuál más va a ser no no tranquilo lo que pasa es que yo tengo mucho que no compro de esa leche cóntrale qué cosa guau taína pero y ese ají que tú tienes tan grande dime yorki y a qué ají tú te refieres ese que tú tienes ahí guau pero qué lindo se ve ese rojo mira deja tu frecura porque yo tengo un pantaloncito puesto y no se me nota nada pero y de qué tú me estás hablando que por qué ay yo te voy a irse a a ti ahora no te apures déjame hablar con mi marido vengo ahora hay mi madre purita y nata loca pues yo me refería ese ají que está ahí mira yo mejor me voy de aquí porque ahorita se confundió con la leche pues una vaina raro y ahora con el ají déjame irme c dr jose 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 mira yo creo que tú vayas poniendo a un muchacho en su puesto que se pasó conmigo que como va a ser que él te hizo dije que yo tengo mi ají grande pero como así y quien fuese psicópata el yorky él siempre está con su falta de respeto dije que es grande porque está bien yo sé que grande pero no para que exagere pero yo lo voy a poner ese lugar lo voy a agarrar por el cocote y así mismo ponlo en su puesto está bien yo voy para allá y a donde le está el detalle por la martesina aunque déjame coger para allá y y y y y y y y y ¡No! ¡Mírame que fuerte! ¡Me quedaste de boca a la que seguro! Yo lo que te voy a matar, te voy a burlar ahora mismo. Te puedo hacer que el cocó te va a hacer... ¡No! ¡No te quedaste fuerte! ¡No es que no es él! ¿Pero cómo es que no es él? ¡No, no! ¡El sobrino te está a un golo! ¡Ay! ¡Sobrino es un golo! ¡Pero tú! ¡No te vas a ir a la culo! ¡Me da a la culo! ¡Me da a pegar el cocó! ¡No! ¡Pues ya! ¡Mamila! ¡Ya vamos a ir a la culo! ¡Maldita luzada! ¡Pero esperate! ¡Dame a explicar! ¡No! ¡A mí no me explica nada! ¡A mí es como ese salvaje! ¡Ese salvaje no se puede llorar! ¿Por qué tú tenías que decirme que era el hermano rubor? ¡Juan! ¿Será que yo no siempre me iba a quedar aquí? ¡Yo no sabía! Príjate a ese muchacho, porque eso no se va a quedar así. Déjame ver si lo veas. Dime, York, ¿está bien atendido la leche? ¿Consiguiste la leche? No, muchacho. Si tú supieras lo que me pasó a mí con ella. ¿Pero qué pasó? Explícame qué es lo que es. ¡Oh! Esa muchacho... Espera, espera, espera. Tener lo tuyo clavado ahí. No, no, verdad. Pues sí, mira. Yo le pedí la leche a ella. Le dije que era para el conflé. Y esa muchacha se quilló por eso. ¿Se quilló? Sí, sí. Yo no sé qué fue lo que pasó. Yo le dije, mira, un poco de leche. Pon un conflé ahí. Y se quilló. Yo no sé si fue que ella malinterpretó la cosa o algo así. A muchacha como loca. ¡Ay, mi madre! ¿Qué es el problema? Pero oí que tú crees que el caiga ha pasado. El problema que tiene en la cabeza esa muchacha. Porque yo no entiendo. Porque yo le pedí el conflé. Fue para la leche. Ah, no, pero... Leche para el conflé. Ok, leche para el conflé. ¿Vamos para allá? No, yo no voy para ahí. Negativo. Para ahí yo no voy. ¿Vamos a buscarla? No, no, no. Yo no voy porque esa muchacha como loca me metió en otro problema ahí. ¿Y qué pasó? ¿Y cuántos problemas son? Bueno, mira. Ella tenía un ají, un ají morrón de esos rojos. Y yo dije, diantre, pero qué ají. Ni más grande y rojo tú tienes. Y sé que yo por eso también. Ander, diache. Espérate, Yorkie, que me están llamando. Espérate. ¡Alo! Oye, Rangolo. A ver si tú puedes llegar a mi casa con tu sobrino. Ahora mismo le estoy diciendo yo al sobrino mío que fuera para allá. ¿Puedes irnos a ir para allá? Dile que venga contigo, hazme el favor, que no va a pasar nada. Espérate, dame un segundo. Espérate. Yorkie, dime. ¿Está de acuerdo que vayamos para allá? Bueno, si ella está segura que no me va a meter problemas, yo voy. De lo contrario, yo no voy para ahí. Escuchaste, ¿no es verdad? Sí, pero dile que tranquilo, que no es para problemas, que venga. Ok, nosotros vamos a coger para allá. Ok, José cayó en el plan. Le dije que vengan para acá, para que tú lo pongas en su pueto. Ok, aquí mismo lo vamos a poner en dos. Tranquilo, que esa mujer no te va a hacer nada. Oye, Rangolo, yo nada más te digo, yo no quiero que esa mujer le dé para mí cuando lleguemos allá. Sí, sí, camina, no hay problema, no hay problema. No, porque yo no quiero problemas. Está bien, está bien, está bien, vámonos. Espérate, mira. Oh, pero mira a Nepe. ¡Nepe! Ve acá, ve acá, ve acá. No, no, ni me de aquí, ni me de aquí. Dile que vamos allí. ¡Vamos allí, ven! ¿A dónde? ¿Vamos llegando a Taína? ¡Negativo, compadre! ¡Nepa, ahí me cañuelo con esa tipa! Espérate. Espérate, yo voy a la con... Nepe, ¿qué pasó? ¿Por qué tú no quieres ir para Taína? No, ¿tú sabes que yo te dije ahorita que se estaba ahí? Sí. ¡Está así! ¡¿Qué afuera?! ¡Yo estaba ahí! ¡Ajá! Y el tipo que ya tenía ahí me iba a despegar. Es que la cacaste. ¡Yo no voy para ahí! ¡Yo no voy para ahí! Yo no voy para ahí, Rongo, lo ve tú solo. Mira, camina, venga, que ya nosotros salimos para allá. ¡Vámonos, ven! Concho. Dime, Taína, ¿por qué tú visitas ese viaje así que vinieras rápido? Oh, para yo decirte que ese sobrino tuyo lo que es un freco. ¡Mire, jabladora! Embutero, usted lo que está hablando es mentira ahí. ¿Mentira, mentira? ¿No es verdad lo que tú me dijiste esta mañana? Eso es mucha mentira. Yo lo que me estaba refiriendo era... ¡Ah, ah! ¡No me hagas hablar! Yo te voy a enseñar a ti por pasarte con mi mujer, no te apuro. ¡Ah, sí, mimo! Ponle su pueto. Por freco, Pele. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Oh, pero él diciéndome que yo sí tengo este ajil grande. Mire, habla... No, no, espérate, espérate. Antes de que continúe. Dile, dile que te pase eso que ella tiene ahí en esa esquina. ¿Qué es eso? Un ajil. ¿Y es grande o chiquito? Grande. ¿Rojo o blanco? ¿Tú no estás viendo que es rojo? ¿Y qué fue lo que yo te dije esta mañana entonces? Un ajil grande y rojo que tú tienes. ¡Qué bonito! Ah, pero ¿y era ese que tú te referías? ¡No! ¿A qué más tú pensabas que era? Así fue también ahorita con lo de la leche. Que yo no sé. Te pedí leche para mí con fle. Y pensaste una vaina rara. Tú lo que estás enferma de la cabeza, mujer. Ah, pero es que tú no te especificas bien. No, no. Es que usted te... Llévalo a un psicólogo. Vámonos, me voy de aquí. Es que tú tienes problemas. Así me mito. Así me mito. Fue ahorita. Por poquito mato el loco, el mongolo, el enfermo, no sé. Por poquito lo mato por ti. Tú tienes problemas, tú tienes que revisarte. Contra, sí, es verdad. Miren. Y yo también me voy. Sí, sí, que estás loco, esta mujer. El que se va, soy yo. Tienes que hacer todo el dinero, que yo está feo.